Sin muchos datos macroeconómicos que cotizar, con el Banco Central Europeo todavía sin dar detalles sobre el programa de compras del BCE que ha comenzado o que debería haber comenzado ya y con Wall Street a la baja, las bolsas europeas caen, terminan en rojo, una jornada en la que el IBEX 35 ha perdido un 1,47%, no logra superar esa resistencia de los 11.200 puntos y se queda en los 11.014 puntos. Con la mayoría de los valores en pérdidas vemos que FCC ha conseguido liderar a los que más ganan en la jornada con un avance de 1,62%, completan el podio con ligeras ganancias, técnicas reunidas y Amadeus, entre las que más pierden IAG, Bankia y Bank Inter. El petróleo avanza este martes a pesar de que varias casas han situado su precio objetivo entre los 50 y los 60 dólares para el próximo año. La prima de riesgo española está en niveles de 100 puntos básicos. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, no hay por qué preocuparse porque técnicamente a nuestro IBEX no le pasa absolutamente nada. Dice que queda claro que los máximos de 2014 siguen actuando como zona de resistencia.